De la mano con Jesús Por el camino Yo quiero pedir perdón Y hoy es un buen día Yo quiero seguir en gracia Por eso me alabanzas Yo quiero pedir perdón Tenerte en mi corazón Seguir tus pasos Perdóname Señor Tú eres mi maestro Mi luz, verdad y guía Y has llevado mis tristezas Me has llenado de alegría Yo quiero pedir perdón Y hoy es un buen día Yo quiero seguir en gracia Por eso me alabanzas Yo quiero pedir perdón Tenerte en mi corazón Seguir tus pasos Perdóname Señor Tú eres mi maestro Mi luz, verdad y guía Te has llevado mis tristezas Me has llenado de alegría Yo quiero pedir perdón Y hoy es un buen día Y hoy es un buen día Yo quiero pedir perdón Perdóname 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 De bendición en bendición De bendición en bendición Unión divina Yo quiero pedir perdón Yo quiero pedir perdón Y hoy es un buen día Yo quiero seguir en gracia Yo quiero seguir en gracia Por eso me alabanzas Yo quiero pedir perdón Tenerte en mi corazón Seguir tus pasos Perdóname Señor Tú eres mi maestro Tú eres mi maestro Mi luz, verdad y guía Te has llevado mis tristezas Me has llenado de alegría Yo quiero pedir perdón Y hoy es un buen día Yo quiero pedir perdón Para seguir en bendición En bendición para yo amarte En bendición para seguirte En bendición para servirte En bendición Señor En bendición para yo amarte En bendición para seguirte En bendición para servirte En bendición Señor Perdóname En bendición para servirte En bendición para servirte En bendición para servirte En bendición para servirte